No, tranquilo, de este primer bloque de ocho. Finalista número ocho, Piscina Zurita, presenta a Drag Lemnos con un diseño de Sergio León, Borja Casillas y Arin Martín con la fantasía Teta que mano no cubre, no es teta, sino ubre. ¡Gracias! Érase una vez un hogar donde yo vivía, pero ya no. En fin, es inútil llorar por la leche derramada. Y hablando de leche, esa soy yo, la vaca. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. La vaca de la ciudad, es una vaca, no es una vaca. Talón, 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 talón. ¡No, no! Eres la vaca más gorda que he visto nunca. ¿Quieres lechita? Que quiero leche, tátame leche, que quiero leche, tátame leche, que quiero leche, tátame leche, vamos a sacar esa leche. Damos, 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 fuego con todo, después de las doce perras se va al estor, mira como grita, esa maldita, a la vez acá está, esa condena. Leche, 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 fútua, 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 mamá. Ay papi, dame leche. Nosotras somos bellas, mujeres verdaderas, con estrías, michelines y caderas. Soy gorda y qué, 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 pero te lo muevo como eh, qué, 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 qué. Pero te lo muevo como eh. Chúpame toa, sácame la leche y tómate la con coco. Tú eres mi papi y yo soy tu mamá sola. A sola, a sola. Mírame, mírame, mírame mis tetas, mírame mi culo. Soy un bigonazo. ¡Gracias, Leleros, patrocinado por Piscinas Chulita! ¡Guau! Ese saludo, ese aplauso de la gente. ¡Guau! ¡Equipazo! ¡Gracias! Gracias.